¿Y qué impotencia para esta familia? Ya está Robert para contarnos lo que sucedió en Caguazú porque falleció un recién nacido, hubo complicaciones de hecho durante el parto y se necesitaba pero con urgencia derivar a este bebé a una unidad de terapia intensiva, pero eso no fue posible, Robert. Sí, Carolina, increíble. Se necesitaba una cama de terapia intensiva neonatal. En todo el país no existió este fin de semana disponibilidad y esto generó el fallecimiento de este recién nacido en el hospital regional de la ciudad de Caguazú. Por orden judicial se pudo conducir ya el sábado al bebé, pero por el camino falleció. Debía estar en un hospital privado de nuestra ciudad capital por orden judicial, pero lastimosamente no pudo resistir y perdió la vida. mayores detalles con relación a lo que ocurrió en el hospital, se refiere al director, el doctor Fernández, director del hospital distrital de la ciudad de Caguazú. Vino la defensora de la niñez, tuvo intervención en el juzgado de la niñez de Caguazú para tratar de buscarle un lugar y encontrarle. Todo el sábado estuvimos, desde temprana hora, yo me comuniqué con la jefa de neonatología de coronel Oviedo, la directora regional, entre todos, tratando de buscarle lugar. No se estaba consiguiendo, inclusive me enviaron el screen del reporte de SEME de todos los lugares que estuvieron llamando y no estábamos teniendo lugar para esta pequeñita. Después de la tardecita ya se le consiguió en el hospital Bautista, fue trasladado con la ambulancia del hospital y lastimosamente falleció cuando estaban llegando allá.